Pídeselo a Keke Es poner esta nueva sección Que es la sección que más veces creo que ha hecho Keke Y la sección de Pídeselo a Keke Solo por levantar la mano De Hans App in the air con Snoop Dogg Mira, súbele un poco Es verdad que es la música Es verdad que con lo que más se identifican los chavales Que están aquí también levantando las manos Y bueno, tenemos aquí un aplauso para él Gracias Pides un aplauso para mí Y Ignatius dice que es un nivel ya De faltonismo Es la incursión ya en tu sección Ya de una manera Sin ningún tipo de respeto Es que además Papito Keke La gente que no lo ha visto, Ignatius ha dicho gracias Como diciendo, gracias por este aplauso Me lo merezco Bueno, pues nada ¿Qué podemos hacer? ¿Crees que enti intrusismo merece Que te presentemos ya Y llevarte un aplauso Y que Keke diga gracias por este aplauso? Por favor Vale, un aplauso para Ignatius Gracias No, no, no Gracias Gracias, de verdad Gracias el nombre de Ignatius Vale, vamos a ver Bueno, esto no quita Que yo venga hoy un poquito indignado También te digo Bien, o sea Antes de pídeselo a Keke Vamos a hacer otra indignación Un poquito de una indignación Por favor Si es posible La indignación Gracias Que no Que no nos han dado el ondas Que no nos lo han dado Al final no La indignación Hasta aquí Solo es eso Ya sé Era eso la más Es verdad que A mí me sí me han dado Bueno, tío Se le han dado a vivir Que tú Es una parte residual Yo ya En este programa En el podcast De la vida moderna Ya pone Del ganador de un ondas Sí, claro Claro A mí me dieron uno hace 10 años En la noche con fuentes O sea Que tenemos dos ganadores De ondas en esta mesa Y otro con noche H Buu Pues no tengo yo ondas Tienes dos ondas ya Inatius Ponte la pila Creo que soy la rémora Del programa Ahora ya no agradecen nada Nos estás lastrando He quedado retratado aquí Pero no te han dado nada Soy un lastre para vos No te han dado ningún premio Algo en Canarias Del Cabildo Nunca Una vez quedé tercero En un concurso de monólogos De un bar en Tenerife Tercero mola Tercer puesto Y todavía guardo así Bueno, me dieron como un cartón Como un Un cartón dibujado Y nunca más me han dado Ningún premio Lo siento Me tengo que poner un poco Las pilas Podemos utilizarlas Pídeselo a Keke Para que si alguien quiere Dar Ya lleva una trayectoria Inatius Se le podría dar algún premio De algo Los premios en España A partir de que lleva 20 años Ya empiezan a caer Claro, algo debería caer Bien, vamos con Vale, vamos ahí Vamos con Pídeselo a Keke Porque nuestra propuesta De que la gente Mande cosas por Twitter Correcto Tú eres un conseguidor de cosas Estás consiguiendo más cosas Vamos a hacer resumen Hemos conseguido el Wifi en el AVE Efectivamente Y que la Unión Europea Se replantee las monedas de Centro Eso es Todo a tu comba Todo desde aquí El señor lobo de la vida institucional Llámame así Y La gente está pidiendo más cosas La gente ha pidiendo más Bueno, están ardiendo las redes Están ardiendo Están ardiendo las redes Nos hacen peticiones de toda índole Vamos a ver Por ejemplo, Jorge nos hace una petición directa Su cinta al grano Jorge es de los míos Jorge no se anda por las ramas Y dice Que vuelva a localía Hombre, es que Yo lo entiendo, eh Hombre, y quién no, claro Había mucho programazo Había mucho programazo Jorge, lo hemos intentado Porque además En esta casa Se grababa aquí Se grababa aquí Hemos hablado con la gente Pero no va a ser posible Localía era demasiado buena Estaba demasiado buena Localía se adelantó a su tiempo, ¿vale? O sea, localía Es como algunas obras de arte moderno Ya se entenderá Claro Ya saldrá en Blu-ray Claro En lo mejor de localía 2007-2008 Y ser pionero se paga, amigos Localía, ¿qué es? La UPyD de los canales de la televisión Eso es localía Bien, más peticiones Más peticiones Mister Zippo, por ejemplo, nos pedía Quería pedirle al señor que qué Muy bien, este tratamiento Me gusta Que haga que los auriculares Que da Renfe No dejen de funcionar Al bajar del tren Y hasta que llegue a mi casa Claro A ver, Mister Zippo Yo lo haría esto Porque es fácil de conseguir ¿Vale? Pero no me puedo creer Que seas tan cutre De llevarte los putos auriculares Esos Claro Que no valen Unos auriculares Que la OMS ha añadido En cosas que le encantan Exactamente Te pones esos auriculares Y te va a faltar Por favor, el tema Renfe Ya estaría Paremos con eso Y luego la petición Que nos ha llegado Que a mí me ha gustado más Porque aquí yo creo Que sí podemos hacer David nos dice Quiero que trasladen Los estudios centrales Del programa A mi casa ¿Cómo a su casa? A su casa O sea, este tipo Lo que quiere es Que hagamos el programa En su casa ¿La vida moderna en su casa? En su casa ¿Y quién es este chaval? David ¿Qué tal, David? Que alarde de producción Muy bien, hombre Oye, que nos pedías Por Twitter Que fuésemos a tu casa Hacer el programa, ¿no? Sí, sí, por favor Estoy deseando ya De teneros allí Yo creo que Es algo factible Pero espérate un momento ¿No serás de Melilla? No, no, no ¿Dónde vives? Soy de Sonseca En pueblo de Toledo Sonseca, hombre ¿A cuánto nos pilla eso? A una horita ¿Qué transporte hay allí? ¿Tenemos que tener Sepulvedana? ¿Cómo vamos allí? Para mí que van a tener Que venir en coche O eso Esperar autobuses Vale, bueno Y otra cosita ¿Y Natus tiene prohibido Lo haces en los autobuses Desde el año 99? Yo, la verdad que Tendré que buscar Otra vida alternativa Otra comino Oye, David Para asegurarnos Para asegurarnos Que tienes Que tu casa está preparada Para coger el programa Porque es difícil ¿Tienes unos setos Para que se esconda Ignatius? Claro ¿Y puedas salir En plan sorpresa? Sin duda Sí, sí, sí Perfecto En el patio Tengo unos cuantos setos Y así lo puedo esconder ¿Tienes patio? Esto es una encerrona ¿Esto es una encerrona? Seguro que llegamos allí Y nos encontramos Con De La Morena Cancino Pepa Bueno Seguro que viven Los estudios De la SER de Toledo Pero vamos a ver Vamos a ver ¿En tu casa Tienes la infraestructura Necesaria Para hacer un programa Radio ¿Tenéis comunicaciones? Con público ¿Tenéis líneas de teléfono? Sí, líneas de teléfono Líneas de internet Y cuatro sillas Cuatro sillas Pues bien Es el público Que suele venir Más o menos Cuatro o cinco Claro Vamos a ver ¿Y vives solo? Cuéntanos un poco Tengo 22 años ¿Cómo quieres que viva solo? Bueno, oye Tampoco pasa de nada Tengo 37 años ¿Qué quieres que... Lo descarta automáticamente No tienes la toalla así ya David Hay casos, se dan casos De gente con esa edad ya Aspira a la mancepación Un poquito Tus padres con esa edad Seguramente tendrían Tres hijos, un becerro Dos casas Y su propio programa de radio Claro Yo soy él Vale Y una cosa, David ¿Puedes hacer acopio Y traer un palé De acuarios de naranja Que es lo que Broncano Bebe durante el programa? Claro Luego me da naranja Es una cosa muy desagradable Ah, bueno, entonces sí Yo creo que puedo pasar Por el mapa Pero por un palé o dos Vale ¿Y bolsa de agua caliente Para mí? Es que yo tengo una edad Sí, habrá que pidírselo a la abuela Pero yo creo que sí Bueno, entonces David Depende de ti David no tú, eh David Broncano Quiero decirle Claro Ha dicho Depende de ti He dicho sí, ya lo sé No te vegas arriba David de Toledo Tú tranquilo David Broncano Tienes la decisión Yo creo que podemos ir a Sonseca Toledo ¿Sí? Papito queque Papito queque Pero espera un momento Pídeselo a que que Pero quita la música Quita la música ¿Qué pasa? A ver, pero ya estás celebrando éxitos futuros Ni siquiera hay cosas que hemos conseguido Pero vamos a ir, ¿no? Bueno, pero tienen que pasar muchas cosas O sea, tengo que sacar un premiso Aquí en la radio Que pasen el visado Para salir de Madrid Para ir a Toledo Que vacunemos a Ignatius Yo necesito ir con pañales para adultos Claro Y que la madre de ese chaval quiera Porque igual esa señora dice Pero... Bueno, vale, venga Pendientes de algún detallito Pero de momento Ha vuelto a funcionar Vale David, la semana que viene te llamamos Y concretamos los detalles Ves preparando el plano del edificio Habla con tu madre Y te volvemos a llamar Busca... All right, ha dicho All right Vale, pues un aplauso para David Y un aplauso para Kike Que ha vuelto a conseguir cosas Gracias, gracias David Gracias All right, dice Estaría guay hacerle una broma O sea, si vamos a ir Vamos a ir Y genial Pero estaría guay para hacer una broma De mandarle de antemano Un inspector De medidas de seguridad Que mire los puntos ciegos Por si hay francotiradores Francotiradores de Toledo Y no presentarnos allí Con un chaleco antibal Está bien este comentario Lo que pasa es que, claro Ya había terminado la sección Y claro, ahora Has deslavazado todo el programa Has deslavazado Porque quita la música, Robert Porque la sección ya había O sea, has hablado Sobre el final de la sección Pero... A ver cómo terminamos Estudiamos paso a la canción Dios Lo hemos vuelto a fastidiar todo Es como se nota Que no tienes un Ondas, tío No Son pequeños detalles Que me faltan Estudiamos a la canción No 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 CC por Antarctica Films Argentina